¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos todos listos para rodar la segunda edición del Gran Fondo Nueva York, Ciudad de México! ¡Vamos! El Ángel de la Independencia acogió con sus alas de oro la salida de los casi 1.600 ciclistas que rodarían 130 kilómetros, así como el medio fondo de 70, el cual rodé. Con una salida controlada a los primeros 5.000 metros, transitamos en la ruta por Avenida Paseo de la Reforma, en dirección a Constituyentes sobre la capital mexicana, donde comenzaban algunas de muchas subidas. Y en la carretera México-La Marquesa se asomaban los rayos de sol y con un clima algo frío, la elevación de las cuestas hacía que nuestras piernas trabajaran más, calentándose para lo que estaba por venir. La frase es, todo lo que sube tiene que bajar, por lo que justo antes de dejar la carretera nos aguardaba una gran bajada donde aparecía la velocidad. Pero eso sí, con precaución para sentir el viento y siempre alerta sin perder la concentración. Entre coches y aplausos cruzamos por el pueblo en dirección al tramo libre Santiago-Marquesa. Un pequeño descanso a mitad del camino para beber agua, estirar las piernas y, por supuesto, probar alimento para recargar energía y enfrentar muchas más cuestas. Nos adentramos en el bosque. Las pendientes y curvas continuaron. Los escenarios naturales eran impactantes, así como la cadencia que acompañaba a cada momento. Pasamos por el Valle del Silencio y el del Conejo. Además, cruzamos por el pueblito de Santiago Tilapia, donde pudimos sentir la buena vibra de sus habitantes. La meta estaba cada vez más cerca. Aunque el cerro jazzo con broche de oro fue el reto King of the Mountain, esto significó 6 kilómetros de escalada. Sudor, mente fuerte, pedaladas, más pedaladas y, por fin, con mucha determinación, lo logramos. ¡Vamos! Muchísimas gracias por acompañarme en esta gran experiencia, una rodada magnífica con muchas subidas, pero de verdad estuvo increíble. Y felicidades a todos los riders que estuvieron también en esta segunda edición del Gran Fondo Nueva York, Ciudad de México. Los esperamos en la tercera edición. Yo soy Karen Manzano, les mando un beso.